Desde el Ministerio de Economía anunciaron algunas medidas para sostener el consumo y aumentar la inversión. Te contamos de qué se tratan las que afectan a nuestros consumos con tarjeta de crédito. Se incrementará un 30% los márgenes de compra en cuotas de tarjeta de crédito y los límites de compra en un pago aumentan un 25%. Además, se elevará un 25% los márgenes de adelanto en cuenta corriente a MIPIMES. El límite de financiación será mayor tanto para las compras en un pago como las que son en cuotas. De esta manera, más de 20 millones de argentinos podrán comprar un 30% más, ya que por cada 10.000 pesos disponibles en un pago se sumarán 3.000 pesos más. Estas medidas también contribuirán a corto plazo a mejorar las condiciones de financiación de empresas y personas. Igualmente, algunos bancos aún se niegan a implementarlas.